Chávez Chávez El día no amanece Volar como se meche Cantar un canto más Chávez Y la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar Siempre cantar Tu voz fiel Tanto no emociona Y siendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz con duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo abandonero Cantar 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 Con arena Tu voz tiene la pena Que la nena no cantó Cantar Cantar Que en Juárez te condena A castigar tu pena Con su poco mando león Cantar La gente está cambiando Y aunque en este momento No conocen tu dolor Cantar 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 Canta, canta, canta con arena Tu voz tiene la pena que manera no cantó Canta, que cual es de condena Al lastimar tu pena, consuma el tomando león Canta, la gente está hablando ya Que desde muriendo no conoce tu dolor Canta, que te arroja desde el desierto Te mando de tu alma a dar un beso de amor